Arriel Dímelo, dímelo, dímelo Si puedes apoyar con la cuenta fuerte En 3, 2, 1, 8 Estaba sacando el moto Si me toco con un chamo Pero la firme que no hay ningún reclamo Yo te voy a ganar No te voy a agarrar de sano Porque me respeto más a ti que a chano Sigue cocho Que a chano yo te rompo el edificio Tengo criterio, te mando para el orificio Tú me puedes ganar, pero eres vicio O en el scooter, en el entierre, construido un edificio Soy vicio, pero rico de saber Rico y el perico a ti te vuelve un cadáver Cada versión mía es mejor que ayer No le eches la culpa al vicio Pero mucho menos a la llave Sí, amor, no Pero más no te piso Ahora tú vas a temblar Se sufre este corazón Pensé que sabía rapear Ahora respondes que no Ya no son tan malables Frente a alguien como yo Como yo, si tú no eres la cabra Yo puedo jalar sin llave Solo en pata de cabra Tú no estás tan neta Yo no necesito llave Con pata de cabra se abre la puerta Y no estás latente, ausente Con la llave en la puerta Con mi ritmo a su mente Yo te estoy ganando Así, sin consciente Tú me haces así Los gestos no se hacen más fuertes Yo estoy haciendo gestos Pero si eso es suficiente Pa' molerte Haciendo gestos Tú vas a verme Perdona si te duele Pero ahora no Porque el chamo te muele Se le durmió la boca Se le durmió la encía Hace así y provoca Que mal no se ría Me quito con los gestos Y ahora aplaude con hipocresía Se está frotando las manos Por el calor que le hacía El calor que le hacía Pero esto es un idiota Esto no hace fuego Fuego se chancan Las dos rocas ¡Ah! ¡Habla no es sencillo! El papel solo se quema Con un solo cerillo ¡Sigue! ¿Qué me va a hablar este tonto? Yo te voy a ganar Representó al Cosmo Un árbol da micóforo Pero se quema mis árboles Con un corocóforo A eso es lo que llaman genio El tiempo me previó Como el tiempo lo aprendió Él le aplaudió Solo la gente de su gremio Chocó dos piedras y aprendió Algo con un tabernícola Hace dos milenios Último Magno Impécil Estúpido Estudia No estudia Dios baja Y te resudia Es bulla Si rapeo Diluvia Pero corto en sangre Y llueve sangre ¡Tiempo! Fuerte la palma Magdalena ¿Qué pasó? Fuerte los aplausos No te puedo hacer así Magno Te puedo hacer daño Ok señores Ustedes deciden Que pasen la siguiente ronda En la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva Magno Skill Fuerte la palma Para Cocho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!